Sean todos muy bienvenidos a Vamos a Nutrirte. Hoy te traigo un video que te lo traigo todas las navidades y todas las fiestas. Llega el final de noviembre y en diciembre tenemos que estar listos para todo. El ser humano hoy quiere todo ya. Por eso hoy triunfan más las páginas donde te hacen retos o donde es todo el contenido ya y no te da trabajo. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando termina el reto? ¿Tenés herramientas para continuar con ese tipo de alimentación o te queda un vacío existencial donde no sabes qué seguir haciendo? Lo ideal es llevar siempre este estilo de alimentación, pero siempre tenemos que ser flexibles también. Pasa muchas veces que si no tenemos un problema, una enfermedad o los intestinos al nivel de la muerte, como tenemos algunos, sufrimos deslices. ¿Qué pasa cuando sufrimos un desliz? En este video te quiero contar cómo hacemos para volver a donde estábamos antes, a nuestro estilo de alimentación, si tuvimos un desliz. Comer gluten o tomarse una cerveza o cosas que sigamos habitualmente y cuando nos juntamos con amigos pasa. A veces pasa, nos juntamos en las fiestas, nos juntamos en reuniones y nos va a pasar. Por eso quería hacerte este video para que te quede registro de cómo tenés que hacer para volver y no mirar tu alimentación desde una carencia. Porque si miramos desde la carencia, ahí vienen los problemas y nos sentimos vacíos. Salí con amigos y me comí todo. Me fui de vacaciones y no tenía alimentos a disposición y comí lo que había. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te sentís identificada o identificado con esto que te digo? Pasa, pasa porque el camino no es lineal. El camino de una alimentación, de un estilo de vida acorde a nuestro ADN no es lineal. Tenemos que reaprender y cuando reaprendemos tendemos a tener tropiezos. No pasa nada. Continúa. Continúas con tu estilo de vida. Lo que sucedió en las vacaciones, lo que sucedió en la cena con amigos o cuando saliste no tiene ningún valor. ¿Lo disfrutaste? De 10. Son dos preguntas que me suceden muchas veces en mis asesorías. Si seguimos por ese camino de empezar desde cero, lo único que registra nuestro inconsciente es dieta. Y no estamos en una dieta. Estamos en un estilo de vida. Eso es muy diferente porque tu cerebro lo aprecia de otra manera. Así que cuando lo pienses, pensalo como un estilo de vida. Para que tu inconsciente no registre esta carencia y quiera romper una dieta. Esto no es una dieta, por eso no rompemos nada. Reaprendemos. Cuando vuelvas de esas vacaciones o de esa comida con amigos, date permiso para sanar ese cuerpo de esos alimentos que comiste. Pedile perdón a tu cuerpo y continúa. Seguramente donde fuiste a comer, donde fuiste con tus amigos de vacaciones, no tenías alimentos adecuados al alcance de tu mano. Y si no los preparaste previamente para irte de vacaciones, no los vas a tener. Entonces, elegimos lo mejor que podamos elegir. Nuestro cuerpo nos va a pasar a la larga factura. Nos va a decir, no, por ahí no quiero volver a ir. Vamos por el camino ancestral. Vamos por un estilo de vida saludable. Donde no haya carencia, ser inflexibles también nos vuelve carentes. Así que te invito a continuar por este camino, aunque hayas tropezado, y seguir por el estilo de vida saludable. Espero que los recursos y las herramientas que te di en este video sirvan para que cuando te juntes con amigos, no sea la hecatombe. Que intentes equilibrar esos deslices. Que no seas inflexible, porque ser inflexible tampoco nos lleva a ningún lado. Pero que tampoco te tomes como... Todos los días tengo deslices, total mañana sigo. Son épocas que se complican para la salud del cuerpo. Cuídate, no descuides tu cuerpo. Es importante llevar un equilibrio, tanto para un lado como para el otro. Tratemos de llevar de la mejor manera estas fiestas. Y espero que mi experiencia y la de las personas que asesoro, te sirva a vos también para llevar una alimentación ancestral. Y que no termines hasta acá de comida. Y que tengas un montón de opciones de recetas saludables que podés encontrar tanto acá en este canal de YouTube. O en mi Instagram para hacerte... No te olvides que estoy compartiendo un montón de recetas en Instagram. Que tienen que ver con las fiestas que se vienen. Para hacer tu mesa saludable. Y si querés indagar más, también tengo clases y talleres que pueden ayudarte a llevar una alimentación ancestral. Y que no tengas que estar padeciendo. Porque los otros están comiendo ciertos alimentos que vos no podés comer. Así que sin más, me despido. Hasta un próximo video acá en Amo Nutrirte. Gracias por ver este. Chau. Chau.